¿Usted ha dejado de hacer sus actividades comunes por temor a que le pase algo? ¿Dejó de salir en la noche o de tomar transporte nocturno? El 61% de la población contestó que se ha cambiado sus dinámicas de vida por temor a la violencia que impera en el país. Aunque hay una mayoría que dice que la guerra contra el narco se está perdiendo, esa misma mayoría acepta que el ejército esté en las calles. Eso revela la encuesta presentada este martes por el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia y por el Sistema de Inteligencia de Medición de Opinión. La novedad es que también destruye las relaciones sociales, las relaciones de confianza entre el ciudadano común y corriente y eso también amenaza la consolidación de la democracia en nuestro país. ¡Gracias!